Muy bien, pues hola a todos desde la sede de EUD Business School en Madrid y hoy tenemos el gran privilegio y el honor de contar con don Miguel Torruco Marqués, que hablar de Miguel Torruco Marqués y de México es hablar de turismo. Don Miguel, muchísimas gracias por compartir este rato de su apretada agenda. Está aquí ahora en Madrid, entre otras funciones, entiendo por el tema FITUR, que da comienzo paso a mañana en la Feria Internacional de Turismo. Bueno, decir brevemente de don Miguel Torruco, que es secretario de Turismo del Gobierno para la Ciudad de México, el Instituto Federal y presidente del Comité Técnico del Fondo Mixto de Promoción Turística de México DF, aparte de miembro de expertos de la Organización Mundial del Turismo. Pues don Miguel, bienvenido a URDE, bienvenido a Madrid, bienvenido a España. Bueno, muchas gracias por este tiempo como le he comentado. Bueno, y también, aparte de darse a bienvenida, felicitarle también porque, como estábamos comentando anteriormente, México ha vuelto a entrar en el top ten de los diez países más visitados del mundo, ¿no? A nivel de turistas, a nivel país, ¿no? Así es. Cuando la posición décima, si no me equivoco, visitando lo que es México país, 30 millones de turistas y de los cuales 13 y medio han ido a la Ciudad de México, que es su responsabilidad, ¿no? Desde el punto de vista turístico. Así es. Hoy en día ya México ha retornado a los diez grandes. Esa posición la teníamos en 1994, cuando ocupábamos el séptimo lugar mundial en turismo de internación y la novena posición en captación de divisas. A partir del 95 fuimos perdiendo posicionamiento hasta salir de la lista de los diez y el año pasado afortunadamente ya volvimos a retomar brincando del décimo tercero al décimo lugar en lo que a turismo de internación se refiere y en materia de divisas también del 23 pasamos al 22. Así que estamos otra vez ya encarrilados a nivel nacional. Y en el caso de la Ciudad de México, en los tres últimos años del gobierno de Miguel Ángel Mancera, que es el alcalde de la ciudad, le ha dado una prioridad especial a la actividad turística. Y desde que toma posesión de su cargo nos invita a colaborar y se hace un acta donde se le da prioridad a la actividad turística. El siguiente año de iniciado el gobierno, ya en el 2014, nosotros tomamos posesión el 5 de diciembre del 2012 y para el 2014 la gran e importante revista Travel Unleashed, que es a mi juicio de las más importantes del continente americano de Estados Unidos y Canadá en lo que a turismo se refiere y estilo de vida. Cada año hacen un análisis de 70 mil líderes de opinión. Nos concedieron ya el primer lugar como destino turístico de América Latina para sugerir en las visitas, pero también nos hemos colocado en el primer lugar como la ciudad más visitada de América Latina. Y la revista Forbes hizo un análisis también donde nos incluye dentro de las cinco potencias gastronómicas como Ciudad de México. Y también el New York Times hace escasas dos semanas hizo un estudio de 52 destinos para recomendar en el 2016 quedando la Ciudad de México en el primer lugar. ¿El lugar para visitar en este año? Para visitar en este año de acuerdo al criterio de los lectores y del comité editorial de ese prestigiado periódico, de los más importantes a nivel mundial. Don Miguel, y el éxito, vamos a ver, el éxito también, es decir, está en el top tem, pero ha sido un crecimiento casi del 20% en cuanto al turismo a nivel país. Ahora después nos centramos lo que es en México, turismo a nivel de ciudad, pero a nivel país es casi un crecimiento del 20%. Así es, la media mundial, de acuerdo a la Organización Mundial de Turismo, estamos hablando de un 5 en promedio, 4,5-5%, y el destino República Mexicana tuvo un gran éxito, y en especial también la ciudad con un crecimiento exorbitante. Ciudad de México estamos en torno a los 13,5 millones de visitantes, y ¿a qué se debe el éxito y ese increchendo a la visita de turistas a la Ciudad de México? ¿Y cuál es su propuesta de valor? ¿Qué ofrece? Bueno, la Ciudad de México, en primer lugar, lo comentaba hace un rato, es como un país. La Ciudad de México, además de 20, bueno, son 9 en la Ciudad de México, pero 11 en el área metropolitana. Pero la Ciudad de México, su producto, el producto en materia económica representaría un Perú completo, o dos Puerto Ricos y Cuba. Su economía, eso es muy importante lo que significa. Y la Ciudad de México, a nivel nacional, la gastronomía fue declarada ya Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, pero también la Ciudad de México tiene cuatro Patrimonios de la Humanidad por la UNESCO. El Centro Histórico, que fue a donde se inició la gran Tenochtitlán, y ahí se da el asentamiento del Virreinato de la Nueva España, ese es un patrimonio de la Humanidad. El otro son los canales de Xochimilco, que era la forma que se queda conservando como se trasladaba de un lugar a otro los Aztecas, pero también la Universidad es declarada, Universidad Nacional Autónoma de México, como gran patrimonio, y también inclusive la Casa de Estudio de Luis Barragán, a donde tenía su estudio Frida Kahlo. Entonces esos cuatro patrimonios había que también incluirlos en un discurso. Lo primero que hicimos fue armar un discurso de lo que ya teníamos, de nuestras fortalezas. Tenemos dos mil restaurantes, de los cuales tres son de los 50 mejores del mundo, de acuerdo a la nueva lista que acaban de dar a conocer en Londres, de San Peregrino y Acuapana. Pero también tenemos más de mil monumentos y edificaciones de la época virreinal española, nueve zonas arqueológicas, 199 museos, se dice fácil, pero estamos dentro de los cuatro países con más museos en el mundo. También el cuarto lugar en teatros, por abajo de Broadway, en Nueva York, Londres, Madrid y México. Así que son muchas las constantes que hablan de un gran patrimonio que había que darlo a conocer. Entonces pues hemos utilizado la estrategia de romper marcas de Guinness Record para llamar la atención a nivel mundial. Y además es la forma más barata para promoverse la mayor concentración de chefs en el Ángel de la Independencia, en la Avenida Reforma, que es la avenida principal, como la castellana. Ahí le quitamos el récord a Dubái. de autos antiguos, autos clásicos. El récord mundial lo tenía Holanda, Amsterdam, se la quitamos. También rompimos el récord de las personas vestidas como los Beatles cantando Let it be. En fin, seis récords que ha sido también llamar la atención para decir aquí estamos presentes. Y sobre todo en la integración del producto. México tenía todo, pero no estábamos organizados. Les voy a dar un ejemplo. Nuestro sistema de transporte de doble piso especializado, como el que tienen aquí en Madrid, se funda en el año 2000 en la Ciudad de México. Del año 2000 al 2012 solamente se detenían cuatro rutas. En tres años del actual gobierno, este año cerraremos con 50 rutas de cuatro, es decir, más de 1700%. Entonces, esas rutas a la vez las han adoptado las agencias de viajes para promoverlas. Hoy en día hemos firmado convenios con los estados aledaños. El turismo metropolitano es ya fundamental. El turismo, de acuerdo al perfil del turista, quiere llegar a un punto, hospedarse, pero conocer más allá. Entonces, hemos hecho convenios con estados de vecinos. Y ahora podemos presumir y decir, ¿quieres la ruta del queso y el vino? En hora y media estás en un gran viñedo, en la fábrica de queso. Tenemos programas ya muy integrados, que eso ha sido exitoso. El turismo nacional de los 13 millones y medio, representa el 79%. La diferencia es el turismo extranjero, ya casi llegamos a 3 millones, de los cuales, pues un 20% viene de Europa, el 38% de Estados Unidos y Canadá. Canadá es un 3% que hemos estado intensificando los vuelos directos. América del Sur, estamos un 27, 28% y sobre todo Asia, Pacífico, un 5%. Así que, lo que hemos logrado también es programas estratégicos. Para incrementar el turismo nacional, hicimos el programa Disfruta. Nuestra gran debilidad era que la Ciudad de México era el centro de negocios financiero del país y entonces, pues llegaba la gente de lunes a jueves, un 71% de ocupación y caía un 30% los fines de semana. Entonces, creamos un programa que se llama Disfruta. Invitamos a mis colegas a hacer descuentos muy atractivos y ahora hemos ya subido 10 puntos porcentuales la ocupación. La ocupación en México ya es del 68%, 10 puntos más que hace 3 años. En hoteles de 1 a gran turismo. Pero si nosotros nada más nos referimos a hoteles de 4 y 5 estrellas, de lujo, la ocupación va del 79 al 83%. Eso, ¿qué quiere decir? Que para un inversionista se vuelve un gran atractivo y la Ciudad de México se ha convertido ya en un captador de inversión al grado de que en 3 años hemos construido 3 mil cuartos de hotel y cada cuarto de hotel genera 1.5 empleos directos y 3 indirectos. Hemos creado 45 mil empleos en tan solo 3 años enfocados al sector turismo. La inversión en su conjunto turística también es una cifra similar, 3 mil millones de dólares. Entonces ahora las cadenas españolas, las cadenas de diferentes partes del mundo han volteado la cara hacia la Ciudad de México porque es ya una ciudad atractiva para invertir. Los estándares de seguridad, pues qué mejor que no hay ningún warning por parte de Secretaría de Estado del gobierno americano de que ese segmento crece más del 19%. Así que ya rebasamos 1.350.000 turistas estadounidenses que son nuestros principales críticos. Cualquier motivo de inseguridad, pues son los primeros en frenar ese flujo de corrientes turísticas. Así que la Ciudad de México con operación toca puertas para incrementar turismo extranjero. También hemos volteado la cara hacia el México americano que son 35 millones de México americanos en la Unión Americana y que les estamos haciendo paquetes del reencuentro con tus raíces. Siempre las raíces mueven. Entonces, esas han sido algunas de las estrategias que nos han llevado a incrementar la actividad turística en muy corto plazo. Don Miguel, ¿y cree que hay que romper alguna imagen preconcebida, algún estereotipo? Por ejemplo, en España siempre se le ha relacionado con sol y playa o a Madrid, bueno, sí, la parte más cultural. Y sin embargo, en los últimos años, oye, España no solamente es sol y playa, sino es gastronomía, son eventos, es turismo de compras. Entonces, ¿hacia dónde, qué estereotipo hay que romper y hacia dónde, no? Porque ya he adelantado, pero ¿qué estereotipo tiene el turista actual, no? Para Ciudad de México. El turismo a nivel nacional también era el estereotipo la playa, sol y playa. Sin embargo, ya se ha hecho en coordinación con las autoridades federales a través del Consejo de Promoción Turística, campañas a donde ya estamos explotando más nuestra gastronomía, la cultura, las ciudades virreinales, que en ocasiones les llamo la atención cuando históricamente dicen ven a conocer nuestras ciudades coloniales. México no fue colonia, colonia fue Estados Unidos y Canadá. México fue un virreinato de la Nueva España. Entonces, pues las ciudades virreinales son muy atractivas que pueden los turistas ver lo que es la esencia hispana tan solo a menos de 5 horas de vuelo. Tenemos un promedio de 3 a 5 horas con grandes poblaciones de Estados Unidos. Bueno, estamos a las puertas de Fitur, en 2016, y cuál es la misión de Ciudad de México turísticamente en este Fitur que arranca este miércoles aquí en Madrid. Para empezar, Fitur es la feria de habla española más importante a nivel mundial y así se le reconoce. Y aquí es a donde surgen las grandes negociaciones. Nosotros tenemos reunión de trabajo con más de 50 turoperadores que los hemos seguido, hemos venido a tocar puertas, los hemos llevado a viajes de familiarización. Ya el segmento español es el primer mercado europeo para nosotros, pero también es obvio porque hay muchos vínculos sanguíneos, van a haber parientes, amigos, turistas. Así que ya es una... no se requiere pasaporte en forma mutua. Así que pues es como la prolongación de la casa. Y también como el mexicano se siente en su casa aquí en España, también el español en México pues se siente siempre muy recibido, muy cordial. La verdad que nosotros con los alumnos que tenemos de México en nuestros programas, estamos encantados con ellos. Y esa relación de hermandad es que se nota muchísimo. Bueno, como escuela de negocios, mi siguiente pregunta es en relación a este entorno académico del mundo de los negocios. Además que usted tiene mucha experiencia en el sector docente y del turismo, porque ha sido catedrático y subdirector de la Escuela Mexicana de Turismo. A sus 25 años, fundó su propia institución educativa, la Escuela Panamericana de Hotelería. Consiguió que se constituyera la licenciatura, la carrera superior en hotelería, gastronomía y administración de empresas turísticas. Y después su posgrado y la maestría con carácter oficial. ¿Qué consejo le daría a nuestros alumnos de nuestro programa de turismo, que hemos empezado nosotros este año del año 2015 con nuestro programa de turismo, y usted le diría aquí en EUDE, pero también tenemos, claro, alumnos de MBA, alumnos de recursos humanos, alumnos de marketing, que estoy convencido que van a terminar trabajando en el sector turístico. Claro. El consejo que yo les doy es, el turismo no se estudia. Se estudian las ramas de la actividad turística. Y las más importantes están acorde a lo que demanda el aparato productivo. Hoteles y restaurantes ocupan un 84% del gran potencial de ingreso laboral. Las agencias de viaje y líneas aéreas, el 6%. Bares, centros nocturnos y discoteques, 4,5%. Transportistas terrestres, el 1%. Organismos oficiales, el 0.5%. Guías de turistas, 1%. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros sumamos hoteles, restaurantes, más bares, centros nocturnos y discoteques, el 88,5% de la oferta laboral recae en la maravillosa industria de la hospitalidad. Ahí es a donde hay que estudiar. La industria de la hospitalidad, pero a partir del momento de que ya están en la gran industria, todavía hay especialidades. Así que hay que aterrizar todo conocimiento, porque los todólogos no son así muy bien recibidos en el campo laboral. A mí me tocó el privilegio de estar en ambas caras, como educador, como directivo de escuela, pero también fui presidente de la Ciudad Mexicana de Hoteles. Entonces, para hacer congruente la oferta educativa con la demanda laboral, simplemente hay que dirigirse a donde más recae, a donde más importancia tiene la actividad que es la industria de la hospitalidad. Y de ahí todavía lo que está de moda, que tiene un gran efecto positivo para poder contratar a un alumno en el corto plazo, y yo diría que son varios ejemplos. El primero, cuando yo estuve en la década de los 70s en el Hotel del Paseo, como consej, como recepcionista, la moda para especializarse era división cuartos, porque era una ciencia manejar la máquina 2000 de la National Cash Register, o la que fue sustituida por la 42, esos conmutadores de clavija, los reportes de recepción, resumen de ocupación, tarjeta de ingreso al hotel, las tirillas provisionales definitivas, y todo lo que eran los reportes departamentales, ese era el punto importante de especialidad. Luego, ya en los 80s, el área de costos de alimentos y bebidas. Por los 90s empieza todo el área de banquetes, etc. Después, ya por el año 2000, era importante la especialidad en marketing, en ventas, y ahora, obviamente, ha tenido un auge mundial, en especial en América Latina, el área gastronómica, como CHED, pero también el área de ventas. Entonces, para los que quieren estar en el campo de la administración pública, pues recuerden que es el .5% de la oferta laboral. Hay que destacar primero en cada una de las áreas para que, posteriormente, se puedan incorporar a la administración pública. Ese sería mi consejo. Fenómeno, como nuestros alumnos lo van a poder escuchar, ¿no?, a través de esta grabación, de esta entrevista, y además de esta conferencia, coloquio, que ahora vamos a tener el placer de compartir. Miguel, muy agradecido por compartir su tiempo con nosotros, y nos vemos en un rato. Claro que sí. Muchas gracias. Saludos a todos. Gracias. 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 Gracias.